Renuncie a la explicación y a la mentira Y cambié pa' ver desde otra perspectiva No me dejes sin tus besos otra vez Que me muero si ya no te puedo ver El extraño laberinto de mis días Se detiene cuando estoy en tus pupilas Hace un tiempo en el silencio se escuchó Un portazo que rompió mi corazón Y me miraste y me dijiste chau Que no querías estar más así Y lo poco que llegué a decir Ven y dame la mano bonito Y bailemos así pegaditos Hasta el final y olvidar todo lo demás Ven a bailar conmigo Tal vez todo esté mejor Ven a bailar conmigo Pegado